Antibióticos en peligro. La dependencia excesiva y el mal uso de los antibióticos ha conducido a advertencias de un futuro sin estos medicamentos. La historia de este descubrimiento científico es conocida en todo el mundo. El hallazgo fortuito de un hongo que revolucionó la medicina moderna. Hace casi 90 años, Alexander Fleming regresó de sus vacaciones y encontró penicillium en una placa de Petri en su laboratorio en el sótano del Hospital St. Mary en Londres. Para los 1950, la época de oro de los antibióticos, se había creado una serie de nuevas medicinas. Hoy los científicos están buscando un nuevo logro, probando microbios en fuentes tan diversas como tierra, cuevas y sangre del dragón de Komodo, además de trabajar en el desarrollo de nuevas medicinas sintéticas en el laboratorio, contra los supermicrobios. Quizá la parte menos conocida de la historia de Fleming es el largo periodo de investigación y colaboración que realizó durante los 1940, antes de que el penicillium se convirtiera en el primer antibiótico del mundo. Como paciente, los antibióticos pueden parecer un simple tratamiento para infecciones, pero el fármaco tiene una compleja relación con la misma bacteria que fue diseñado para destruir. Años de pruebas. Los científicos observan diferentes químicos, combinaciones de químicos y formas de debilitar a la bacteria. Cuando se encuentra un candidato este debe ser probado con bacterias infecciosas conocidas. Después, si el resultado es prometedor, será analizado para ver su posibilidad de toxicidad en el humano y debe ser producido a escala. Sin nuevos descubrimientos. En años recientes, a medida que se ha incrementado la concientización de las infecciones resistentes a los fármacos y los políticos han prestado atención a las advertencias de médicos y científicos, los sectores públicos y privados han comenzado a trabajar juntos para encontrar soluciones. Para mayo de 2017, un total de 51 antibióticos estaban en proyecto clínico, casi una tercera parte dirigidos contra los principales patógenos. 12 familias de bacterias consideradas como las mayores amenazas a la salud humana. No solo suerte. Si queremos tener éxito en ganarle la carrera a los superbacterias, no podemos confiar solamente en la suerte que tuvo Fleming en 1928. Los antibióticos, viejos y nuevos, son un recurso valioso que debe ser usado solo cuando es necesario para proteger y mejorar la salud. Suscríbete y escribe tus sugerencias.